Hoy os voy a hablar de una de esas metodologías que parece que está de moda desde hace unos años. Hoy os voy a hablar sobre agilismo. En realidad el agilismo lleva de moda muchísimas décadas. Posiblemente uno de sus principales antecedentes es lo que se denominó el Lean Management. A través del Lean Management ya intentábamos hacer organizaciones más ágiles, que aportaran más valor añadido a los clientes y que redujeran lo que se vino a llamar desperdicio. Desperdicio de recursos, pero también desperdicio de tiempo entre las personas y los equipos. Pues bien, hoy vamos a hablar del agilismo, pero el agilismo enfocado al trabajo de los equipos comerciales. Porque tradicionalmente el agilismo se ha reducido a trabajar con los equipos de desarrollo de software y en general de tecnología, pero su campo de aplicación es mucho mayor. Los equipos comerciales pueden trabajar de forma ágil con beneficios tanto para su productividad, su crecimiento o el clima social entre los miembros del equipo. Principalmente un equipo ágil se caracteriza por una mayor frecuencia en los ciclos de reporte y planificación, convirtiéndose en un hábito los contactos diarios. Esto además evita posibles sentimientos de soledad entre el equipo de comerciales. En segundo lugar, compartir los objetivos y retos entre todos los miembros, así como la forma en que se superan aquellos obstáculos que tanto el equipo en su conjunto como las personas pueden estar enfrentándose en el día a día, adoptando de esta manera un enfoque transparente y realista y también muy práctico. En tercer lugar, la búsqueda de un feedback continuado como medio de mejora para aportar valor a los clientes internos y a los clientes externos. ¿Qué aspectos deben integrarse en la organización de un equipo comercial para considerarlo ágil? Principalmente estos elementos son las reuniones diarias de corta duración donde se aborde la consecución de objetivos, los obstáculos para alcanzarlos y también se acometan acciones para desbloquearlas. En segundo lugar, compartir un cuadro de mando de equipo mediante el cual todos los miembros conozcan en qué punto estamos en todo momento en relación a las expectativas o a los objetivos establecidos. En tercer lugar, fijar plazos para las consecuciones parciales de los objetivos a medio plazo como horizonte temporal de funcionamiento y nunca mayores a tres meses. Revisiones periódicas o retrospectivas también llamadas de la forma en que estamos trabajando y la calidad de los resultados en la que de forma conjunta se realicen las modificaciones necesarias para mantener un nivel de rendimiento siempre muy alto. Finalmente, la polivalencia y colaboración para poner en primer plano las metas del equipo y no las individuales. Los flujos de comunicación en los equipos ágiles no obedecen a la inercia vertical jefe colaborador, sino que se abren entre todos los miembros del equipo. Imagina que diriges un equipo de ventas de cinco personas que os habéis fijado por ejemplo como metas para el próximo trimestre realizar 90 visitas comerciales a clientes objetivo prioritarios, cerrar operaciones por un valor de 300.000 euros y mantener una valoración del cliente de al menos un 4.3 sobre 5. Estos retos podrían organizarse en tramos semanales con breves reuniones diarias presenciales o online para compartir los aspectos más relevantes del día a día, colaborar para superar obstáculos como objeciones de clientes o falta de algún recurso y analizar los resultados de forma continuada. Algunos podrían decir que el nivel de incertidumbre con el que trabaja un equipo comercial es mucho mayor al de un departamento de desarrollo de software, por ejemplo. Sin embargo, precisamente el valor de esta metodología no radica en el éxito asegurado, lo que sería ingenuo pensar en cualquier caso, ya fuera un área comercial o no, sino en tres valores diferenciales para ayudar a las personas y a las empresas a actuar con fluidez ante los hechos, sin llevarse a engaño ni ocultar ningún tipo de información. Estos tres aspectos son seguimiento en cortos periodos de tiempo, colaboración en el equipo, los objetivos de cada uno se tiene que entender que son objetivos del equipo y viceversa, y centrarse siempre en el valor que se aporta a la actividad, prescindiendo de cualquier elemento o tarea que no corresponda con un beneficio para el cliente interno o externo. Es decir, eliminar desperdicio. El concepto de agilidad parte de la confianza que se tiene en el profesional del equipo y en su contribución en la forma de abordar los obstáculos, que por supuesto sin duda aparecerán, y de esta forma cumplir con las expectativas individuales del equipo y de los clientes. Los bloqueos, el cumplimiento del plan exige la realización de una tarea no prevista, por ejemplo, los cuellos de botella como la falta de disponibilidad en alguna fase del proceso, impedimentos de cualquier tipo, tales como la ralentización del trabajo en equipo por ciertos motivos, o las dependencias, algunas tareas que no pueden realizarse hasta que se completan otra, son ampliamente tratados por las metodologías ágiles. Cualquiera de estos obstáculos se gestiona mejor cuando la transparencia en el equipo es máxima. No existen silos de información y se detectan tempranamente. Bueno, si quieres saber algo más sobre agilismo, te dejo a continuación algún vídeo más y algo de información en la descripción de este vídeo.